Preocupación existe en la comunidad de Barichara por algunos actos de inseguridad ocurridos por estos días. Un visitante fue víctima de un hurto que se cometió en el sector del Mirador, cuando llegó allí con algunos familiares y turistas para conocer este sector de Barichara, dejando el carro estacionado en la zona. Al volver por el vehículo, notó que los ladrones le habían partido uno de los vidrios al carro, hurtándole varias pertenencias como celulares, billeteras, documentos, entre otros elementos, avaluados según la víctima en dos millones de pesos. Y el vidrio del carro izquierdo, derecho, estaba roto. Derecho al trasero estaba roto. Pues nos sorprendimos muchísimo porque, uno, Barichara es una de las ciudades más turísticas yo creo que de Santander. Y dos, que a mí no me había pasado. O sea, a mí yo ya había venido varias veces a Barichara. Me siento indignado porque precisamente hurtaron a personas que venían por primera vez a Barichara. Me siento, o sea, consternado. Ellas decían que no querían volver. Nosotros veníamos a cotizar unos lotes para comprar e invertir aquí en Barichara. Señala la víctima que este hecho genera una percepción de inseguridad en Barichara, lugar que siempre ha gustado de tranquilidad y orden, pero ahora con la presencia de amigos de lo ajeno se está dañando. Fuimos inmediatamente a poner el denuncio, bajamos, encontramos una patrulla policía, le comentamos el caso. Ellos nos dicen que no, que esto ya había sucedido, que teníamos que ir a poner el denuncio, obviamente, pero que ya había sucedido un carro y te intentaron robar otro. Entonces eso uno no lo puede creer que en un momento en el sector robaran varios carros. Se puso la denuncia, hablando con el oficial que tomó la denuncia, él también dice, y nos dice, no, los refrescos que los papeles aparecen. Entonces uno dice, pues si el daño que le hicieron al carro y el daño, no, o sea, la imagen que queda Barichara, la imagen que queda ante las personas que venían de turistas, o sea, eso es daño de la imagen aquí de Barichara. Alrededor de dos millones de pesos, en celulares, efectivo y sin contar el daño del carro. Frente a este tema que preocupa a la comunidad en Barichara, consultamos al comandante operativo de la policía en Santander, quien respondió que vienen investigando estos casos para arrojar capturas. Al respecto de estos hurtos, se está llevando una investigación muy importante, está muy adelantada, de la cual pues no es conveniente en este momento dar más datos, pero les puedo decir que vamos por buen camino y precisamente por eso en Barichara se adelantó un apoyo, un dispositivo importante para que todos los turistas de Barichara puedan estar tranquilos y pueden estar, saber que la policía nacional está allí acompañándolos y que pueden estar muy tranquilos y disfrutar de las festividades en Barichara.